Cualquier lugar evaperoz, mi corazón, nos acompaña sin cesar. Acá tenés la viva para la liberación. Cristina, 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 corazón, acá tenés la viva para la liberación. Cristina, 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 Crist porque lo que queremos es traer al presente una figura mítica que además de dejar en su inmensa juventud y en su inmortalidad dejó grandes ideas y mientras el general Perón construía con ladrillos la casa para que todos quepamos adentro ella se encargaba de cobijar a los que todavía estaban afuera y desvalidos con la metáfora del frío el hambre que hoy son reales y que pensamos que este es un contexto en que se hace necesario volver a la palabra de evita a su discurso a su enorme fortaleza evita es una figura tal vez la figura más importante del siglo 20 argentino y en particular para las mujeres es una mujer que pudo convertir todos los emblemas que cayeron sobre su vida fue una hija ilegítima fue actriz que en ese momento era casi sinónimo de ser prostituta fue de un origen plebeyo pudo todo eso convertirlo en una bandera pudo convertirlo en un emblema identitario y en ese sentido me parece que su gran enseñanza es que uno puede no ser presa de su destino y eso no es poco para las mujeres digamos que el destino biológico no está prefijado sino que puede ser reinventado permanentemente